Ustedes lo pidieron Ustedes dejaron sus no se cuantos likes pero dejaron un montón Ustedes lo desearon Ingresen ustedes, hoy voy a subir Roblox No, no es cierto, Free Fire, ¿cómo están? Ah, no es cierto, ya era solo lo que quería decir Intro y eso Ou peu peus Oua Hola Eh Lo tos chicos ¡Como están? Espero que estés muy bien Pobre mesita le pegue bien para mi mesa Jajajaja ¿Qué es lo teoplas siannelse agREEEE Con Silvia o African Estamos hoy Jajajaja Estamos hoy Koon Nos vas no te agua Pero es que la chica más preciosa del mundo, Dani ¡Linda! ¿Cómo te va? ¿Cómo le regalas a esta flor? ¡Hola! ¿Cómo estás, Linda? Hola, están muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Y ya. ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes chicos? Muy bien. Bueno, ya sigo con esto. Vamos a darle a iniciar ya. ¿Qué pasó de esto? Mira, si pones tu dedo en medio de la nariz, parece que está tocando tu nariz. Oye, lo único que puede verte, Lila. ¿Qué? ¿Por qué ves a otras chicas? ¿Qué tiene esa chica? ¿Qué chica? ¿Pero qué chica? Una chica contraje conmigo. ¿No hay ninguna chica aquí? No, dije que ese fue. ¡Ah! ¡Por cierto, chicos! ¿Ya vieron? ¿Cómo se silencia la gente aquí? ¿Qué está hablando? Es el Vegetta, la Vereta. ¿Cómo se silencia? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa a la derecha? ¿El micrófono y arriba? Ya. Bueno, ya estamos. ¡Ah! No, eso ya lo dije. Vamos a caer, ya fue. ¡Vamos a caer! ¡No, está muy lejos! No sé cómo llegar ahí. ¿Cómo va a estar lejos? Es que yo no sé aventarme. Yo no sé aventarme. Es que está muy difícil este juego. Che, Fortnite ha cambiado mucho a esa última. Es que antes se podía construir y tenías bailes, ¿no? Que las... Todavía hay bailes. Esos no los han quitado. Tírense. Tírense, tírense, tírense. ¡Por cierto, chicos! Ya vieron mi esquina. Está bien chida. Mira. Me salió en una cajita. Oye, ¿pero por qué gritas? ¿Qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué grita? ¡Ah! Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Eso es lo mismo que gritan. Por favor, no hagan eso. No estoy... ¿Qué tal? ¿No estoy gritando? ¡Ay! ¡Me están disparando! Ahora sí grité. ¡Perdad! ¡Dani! Los gatos se echan pedos. ¿Eh? ¿Cómo que los gatos se echan pedos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que se echan pedos? Todo el mundo... Hasta los perros. ¡Me estás diciendo perro! Oigan, no es por alarmarlos, pero quiero que me traigan un arma, por favor. Es que tengo una pistola y tiene 15 balas. Y no sé qué hacer. Por cierto, chicos, si quieren más Free Fire, ya sabes que debes dejar tu like. Vamos a poner una meta de 10.000 likes para más videos de Free Fire. Y voy a dejarles algo muy sencillo. Por cada 1.000 likes, ¿vale? O sea, por cada 1.000 likes voy a agregar dos personas, ¿ok? Tú quiero que comentes tu nombre de Free Fire y lo que... Y yo que sé, tu comida favorita. Y así, yo voy a agregar a dos personas por cada 1.000 likes que dejen en el video. Entonces, si dejan 10.000 likes, yo voy a agregar a 20 personas, ¿no? Entonces, ahí ya se los dejo de reto, ¿vale? Sigamos con el video. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué escucho? Porque le hace una granada. Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para volverte a... Oye, Dani. Mande. Dani, 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 Dani. ¡Ay, ay! Creo que está matando a Linda, pero Dani. No, es mi amigo. No me pego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Mata a Dani! ¡Dispara, ataca! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde voy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! Están abajo, creo. ¿Dónde están? Yo no veo a nadie. Estoy arriba. ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma, conejita! ¡Se está peleando entre ellos! ¡Toma en las pompis! ¡Uy, ya no tengo armas! ¡Ya me van a revivir! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mate a una chica a matazos! A ver... ¡No! ¡Esperate! No se me escapa. ¡Toma! 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 ¡Esperate que hay alguien más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no, Dani! ¡Pertáqueme con tu cuerpo, güey! Pero no... ¡Uy! ¡Uy, se murió! No, 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 mejor no. ¡No puedo! ¡Uy! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Vale, Silvio! ¡Vale, Silvio! ¡Y el vingeta sigue hablando! ¡Ya no lo escucho! ¡Vale! ¡Vale, Silvio! ¡No necesitas ese team! ¡No sabía jugar! ¡Vale! ¡Tú solito puedes, Silvio! ¡Sí, Silvio! ¡Yo sí puedo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Ok! 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 ¡Miren lo que voy a hacer! ¡Ok! ¡Voy a matar a este inepto! ¡Ah! ¡Toma! ¡Piu, piu! ¡Ahí! ¡Como les dije! ¡Tengo miedo! ¡Vale, ya no! ¡Ya no tengo miedo! ¡Ya no tengo miedo! ¡Pero vale, amor! ¡Eh! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no! ¡Piu, piu, piu! ¡No! ¡No! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Sálvame! ¡Vegeta! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡No, ya! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Y nuestro compañero está ahí matando a alguien! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Dani! ¡Amor! ¿Están listos? ¡No! ¡Dani! ¡No, tengo miedo! ¿Por qué estás acostado así, Dani? ¡Es que me dio flojera! ¡Ah! ¡Ok! ¡Están listos! ¡Aquí les voy a decir el plan, ¿vale? ¡Ok! ¡Pero acércate, Dani! ¡Aquí no quiero que lo escuchen los gatos! ¡Vale, vale! ¡Acercate más, amor! ¡Acercate más! ¡Aca! ¡Cara, cara! No, esto solo era para verte los calzoncitos ¡Vale! ¡Ok! ¡El plan es este, ok! ¡Vale! ¡Vale! ¿Están listos? ¡Shh! ¡Shh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok! ¡No tengo plan! ¡Aaah! ¡Por qué dispara! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡El plan, el plan, el plan, el plan! ¡El plan es! ¡No morir! ¡Ya fue! ¡Vale! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Se cayó ya abajo! ¡Vale, vale! ¡Ok! ¡El plan, chicos, es ganar la partida! ¡Vale, simple! ¡Vale! ¡Súbete, amor! ¡Fácil, sencillo! ¡Vámonos! ¡Arroca! ¡Vale! Y mientras, ¿cómo les ha ido en el día? Yo comí ahorita... Pollito con verdura... ¡No! ¡Qué comí! ¡Comí pescado con verdura! ¿Y este? Yo doritos. ¿Doritos? ¡Qué rico! Los doritos y los chetos saben ricos. ¡Incógnita! Desde el león que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley. Eso. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. ¡Vale! ¡Estoy listo para la motaza! ¿Están listos? ¡Vamos! No, pues la verdad no estoy listo. Déjame esconderlo en el carro. ¡Amor! ¡Amor! ¡Manejar! ¡Vámonos! ¡Dejemos a Dani! Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. ¡Adiós, Dani! No, es cierto. ¿Cómo crees? Aquí estoy. ¡Súbete! 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 ¡Rápido, tonto! ¡Pero súbete! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¿Dónde están los disparos? Para allá, papá. No sé. No me digas para allá. A ver, izquierda, derecha, adelante. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Derecha! ¡Vale! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Muere! Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Vale, ya. ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Vamos a darle con todo! ¡Me morí! ¡Pero! ¡Dale, arriba, arriba, Dani! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Mátalo, Dani! ¡Dale, vale, vale! A ver, a ver, a ver. ¡Cúrate, Silvio, cúrate! ¡No tengo botiquín! Vale, muy bien. Vale, vale. Ok. ¿El de arriba ya murió? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Dani! Vamos a tomar la escopeta. ¡No, cierto! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Me dejé ganar! ¡Me dejé ganar! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ya fui! ¡No siempre se gara! ¡No, no siempre se! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!